hola qué tal mi nombre es andré real cómo está familia del dicho familia dichosa en este momento los quiero presentar nuevamente a mi gran amigo andré que está aquí en como dice el dicho bienvenido cacahuate eso es todo cómo te llamas andré real ahí está yo como cacahuate andré el juego pasado acuerda cierto que tenía que decir cacahuate y exactamente qué hiciste cuando fuiste al baño cacahuate exactamente muy bien mi querido andré toda la subo hoy estamos en el mes de las mamás y te quiero preguntar una cosa que tú has sido o que has hecho para tu mamá algo lindo algún bailable alguna malidad que te acuerdas ahorita mira es que hice las dos cosas una manualidad y un bailable lo que hice en el bailable fue una canción un tango que lo dejó la maestra hay que era ti 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 y pues pues parece que le enojó a mi mamá porque me agarró una morrita verdad y pues el otro fue una manualidad una silla así de de así de los pasillos de la calle y bueno y le puse como dos así como plantitas y le puse el éxito ellas dice ya tranquilo no en casa a a hay que padre para que no se enoje del tango porque si no agarras a la morrita y ahora si el otro es tan de peso tampoco no si eres traviesón con ella o más o menos pues la verdad si luego nos reímos los dos pero luego ella se enoja conmigo cuando era chiquito la hacía a llorar de tan travieso que era tienes cara de que le escondes dinero eh bueno vamos a ver si se toquen las cosas el dinero como ya eh dale ahhh 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 ahhh